Ahora vamos a ahogar nuestro premio mayor de 7.200 millones de pesos Pero antes pedimos autorización a nuestro delegado de la Gerencia General Delegado, muy buenas noches Muy buenas noches Autorizo, se juegue el premio de la Autoridad Santander del sorteo 4869 por un valor de 7.200 millones Delegado, muchas gracias y que suban nuevamente las balotas, no lo olvide A través de nuestras redes sociales también puede consultar todos los números ganadores de esta noche Estamos en Facebook, en Instagram, en Youtube como Lotería Santander Y en Twitter como arrobalotesantander Y el número ganador del premio mayor de 7.200 millones de pesos es 9, 5, 6, 7 De la serie 161 Repito, el número ganador es 9567 de la serie 161 Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esta noche Y estás sin dinero para pagar tu semestre de la Universidad Tranquil